Sí, deberíamos. ¿Eso va a hacer defensa? Eh, pío, yo no acabo de explicar tres veces las de estos, tío. ¿Por qué? Dicen igual, ¿ellos se pueden hacer defensa? No he hecho eso, tío. Ahora es que si, ¿rares de QC mod? Déjamela, Gis. Estoy lleno de flechitas. Y el Nene Kappa ya podría aplicar las cheitas. ¿No aplica? Creo que no. ¿Cómo que no? Si le das el skin, ¿no aplica? No, digo su básico. Ah. Nah. Necesito el culé, ¿eh? Ya, bicha, pero ¿qué hago? Bueno, vamos a darle un trial, ¿eh? Este señor porque lleva bits. Me encanta el Z-Clow, tío, que bueno. Pues Z-Clow no puede tirar de B, como te las tires petado. Yo represento. Muchas gracias por ese tier uno, tío. Tienes que tirar una a la wave, para que los pueda limpiar más rápido, tío. Porque si no... No quito un culo. No, no quito un culo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me encanta porque me... Echate algún bling, ¿no? Echate algún bling, ¿no? Echate algún bling ahí. No tengo bling. No. Voy a por la... Supervivencia de mi compa, tío. Del Julio. Vale, Messi, Messi. Supervivencia de mi compa, el Julio, tío. Hombre, lo digo porque buscamos bastante más dependientes de bling. No, no te creas. Si se van a tirar por nosotros. No, ya. Os lo digo para... Tengo que pillar esto, más el Thorns. No hay otra, Julio. Claro, bien. Vale, Messi, Messi, Messi. No te puedo pillar. Bien. Yo me voy a cagar. Yo también. Simple rebote no, eh. Muy gracioso. Mi comba, este. No me quedo. Vale, Aspiror, sí, eh. Rage así de bringer y algo más de crítico con rebotes para flying. Necesito críticos ya. Y luego necesito los rebotes también. Necesito demasiadas cosas para ser funcional, tío. Bueno, pues como Evo. No. Sí. Como Evo a nivel 5, como Evo a matar 3. Depende, eh. Si lo das todo. Por eso. Me voy. Me voy a poner los stacks. Cuidado, Julio. No vayas por ahí. No, Julio no muere, eh. Menos mal que no se están tirados a la cabeza todos. Ah, si lo estás mirando, R. Me ha avisado bien y todo. Pero deberían haberse tirado. No sé. Están jugando. Están jugando mal, creo yo. Están haciendo fulls. ¿Ya? Vale. Y ya está. No me dao. Ya tengo el song. Estoy bien, estoy bien Te veo que estás bien Tengo que quedarme No pusean torre Ah, es que el hacha está muy bien Gordo, porque la gente no tiene vida Y se hace full defensa Y el Y se nota un montón Un E-Boss se notaba un carajo El problema no es que no saquen oro O que le sacamos más oro El problema es que le saquemos más oro Ahí me he equivocado, Julio Un de eso y perdemos ¿Qué te has pillado? Ah, primero Me da más power spike Uno, cuatro físicos ¿Los muertos? ¿Te pasa, Picha, que he matado a un minion? El Julio, Picha Rajes, rebotes y Deathbringer me da a mí Y Dayzone a mí por aquí Ya saben mejor, eso es un play de mierda que se va a morir la próxima que lo pille Yo he visto el pila que le he puesto, cabrón Muy bueno, la verdad ¿Estamos en la puta? Espera ¿Me mato yo? Nice Yo todavía el Shed Espérate, espérate Se va a morir Negativo, negativo Uf, me aguanto bien ¿Cómo jode el Shed? Ya O lo matamos O no puedo saltar bajo ningún concepto ofensivo Yo creo que ahí no tenías que saltar No, ya, ya No tenías que saltar Es que se me había matado Y yo mataba A la Neza Sin tu impale Pero Cuidado 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 Vale, bien Nos vamos mal Bastante mejor de lo esperado Hombre, estamos jugando mucho más defensivo Nos sacan 13k Me he cagado, 13k Me he cagado, porque son 5 Espera, espera, si te ha dado cuenta tontería Que acabo de decir Matemáticas, hijo No me gusta una mierda depender de los críticos Críticos, chaval 100% Estamos aquí adelantándonos mucho Cuidado No tengo bits Oh, pero yo no tengo shit Vale, me pongo en medio Cuidado Oh, no he fallado Cuidado Están viniendo por ahí Cuidado aquí, eh Si le he noche Se voy a estar pegando al lado Tengo un shit Me va a quedar hule Si, vale Tengo para el segundo activo El set aquí Me pillo, eh Me pillo el thorns ¿Qué thorns me pillo? ¿Cuál es el bueno, tú? El que regenera cada vez que te pegan En el thorns El de la derecha Se va a tener el thorns cada 10 segundos Me pillo el thorns cada 10 segundos No tengo ulti Vale Tengo shell, tengo ulti Se ve guapo que ellos estuvieran en comms Se pueden ir si quieren Es que pueden irse Al Discord Pero eso ya depende de ellos Ya se fueran, ¿no? En uno que otro En alguna Ahí está el Discord, eh Para eso está, viseo Bah Ahí hubiera tirado el ulti, eh ¿Yo? Tú No sé, no sé Hubiera limpiado a 3 Por lo menos Al set detrás Ah Ah No, no, lo estaba Lo estaba haciendo al set El G2 Blue Casi roba al puto Blue Punto ártica Fares, eh Oh 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 Me he aguantado al set Me lo he jugado un poco, quizás Nada, también Tenía que decir yo Eh, medio crítico Me dio crítico aunque sea, ¿sabes? ¿No te ha salido todavía, o qué? Un par me han salido, pero Demasiado gusto Pues quedan 9 minutillos para el fire Se me da ventaja En serio creen que pueden ganar Lo digo por los que dan 5 Claro está Eh, nada Es demasiado chungo, eh ¿Lo matas? Debería No es demasiado chungo, no es nada No es demasiado chungo, no es demasiado chungo No es demasiado chungo No, es demasiado chungo Cuando la gente quiera La gente quiera No es時ar No es posición chungo Me puedo quedar demasiado Vale Eh, me sale red, eh Vale No, todavía no Sí, ya, ya sale Me he asustado, la verdad Creí que se iban a tirar Fue tropeada, eh, de... De... De Shell Ah, perdón Cuidado 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 por el flyweb Yo, mi board bien sexy Muchas gracias, mano Por ese tío, el uno, tío Que asco, tío Me da este mapa, coño Cortan en la que más rápido Ya Cuidado No me he hecho ni un cofrecito No, yo he hecho uno, yo he hecho uno Voy a hacerme Están en el morado algunos ¿Qué me hago? ¿El fail note? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien Eh, está solo, eh, de momento Ah, que... A1 a1 Por aquí Mierda Fat finger Eh... Morimos, eh Uff, le he esquivado el 3 Eh, el Shash no tiene Cuidado Te va a dar Nexa, Juli Te va a dar Nexa, Juli ¿Qué ha pasado? Te va a popar, chico A través de mi Pilar Y se ha muerto Jajaja 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 ¿Ves? 5 minutos pa'l fire ¿Qué me hago? ¿El shuriken? ¿El fail note o el demon blade? Chavales ¿Qué recomendáis? ¿El shuriken, no? No, el boomerang Fail note, demon Ya, el cd puede venir muy bien, la verdad No tengo relix, eh, dos minutos Yo tengo shuriken Tampoco tengo ulti ¿Lo forje? ¡Hombre! ¿Te vas? No, no Hay un nota por aquí, eh Lo he cogido Dios, vaya humillado Cuidado He tirado la torre Pues nunca hemos estado tan cerca, eh Sí, cabrón, con el Evo S tiramos Fenix y de todo, ¿no? ¿Eh? Me hizo una penta o algo así No Beware the shifting sands I'm a bad motherfucker Shut your mouth Ah, me muero aquí, Julio No mueras Beware the shifting sands No te sigue nadie por leer esto Me, me privaba Jaja, quería tanquearte Y... 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 Y zonear para que tirara a Fenix, pero... No ha sido... La mejor idea, supongo Cuidado Pues nada, fail no Y luego de starter no sé si venderle y pillarme los forges o algo así, Miguel, ¿qué opinas? Eh... Pues no lo sé, si vas... Si ya tienes full crit, sí Si no, no Porque va... Así tengo una 25 Así tengo una 25 Así tengo una 25 Le quedan 3 minutos para el fire, eh La gente Y ya se van a pillar los segundos activos, eh Cuidado, no tengo share, voy a gankear No hay ni zoom, no hay ni una bomba, no hay ni dos bombas Necesito lifel Vale, vale, vale Me voy a vender el... El start y voy a pillar a Bloodforged o así Así o Bloodforged, señores Creo que Bloodforged, ¿no? Yo creo que sí Cuidado, Miguel Me estoy limpiando Me ha tirado ulti Está también el Jajk Está muerto este Bueno Si bien, si bien Yo me estoy tirado ahí, ve, cuidado Cuidado, eh ¿Tanqueo? Ya Se me tira el Agni Ha tirado por ahí Fuera, fuera Bueno El Agni sigue aquí Cuidado, eh, tenía que saltar fuera la ulti, dice Nami El Agni sin dash Vale Vale Rápido, rápido, a ver si podemos Esto es muy arriesgado No lo veo Vale Vale, Block Forge ya tengo Necesario, creo Tú irás Pero vamos, me podría hacer hasta el hacha Menos renta Yo me he pillado esto porque Quiero, quiero build, la verdad Voy a los 25 de crítico ya Quiero el binding Necesito Pero bueno Hay que intentar tirar el Fenix No tengo shell El Agni a mí me pica ya un poco, eh Los huevos Cuidado Fichas de las 8 que dice que lo hemos intentado Te lo he dicho Carry Bueno, esta gente está jugando más safe Que Que las otras partidas No sé si es porque tenemos un guardia ¿Sabes? Se van al rojo Me va a quedar, Julio No vale la pena Si están ya Creo que esta vez Si que me voy a dejar el hacha Antes que el Creo que en esta si me voy a dejar el hacha Antes que el La recibe Creo que le estoy sacando más value Con los Pogs del 1 Quizá dash Om Un 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 ¡Eso es mi enemigo! este finis ya ya tienen a la acnia hay un puto jugernado aquí he dado a play Kuzembo yo creo madre mía tío bueno pues reto conseguido ocho intentos tío, son muertos y uff, jeez que si, ocho versus dos no se pasa de eso tío de todas formas sabiendo que que iba yo a pillar Kuzembo porque ellos lo saben, quizás no ha sido la mejor idea pillar Kuzembo, tú que dices yo lo he visto chungo la verdad, pensaba que íbamos a perderte una ¿sí? un acni la primera no no os creáis era imposible hemos jugado con las mismas condiciones, con picks como Evo e Hércules, hemos reventado pero aún así no hemos conseguido sin memoria yo una vez perdíamos sí, así iba era así y a veces se pillaba un rabano Thor me mataban sí, pero que parece Julio, parece que ha sido muy fácil pero no es así hemos jugado con estos handicaps con otras comps y íbamos con buenas KDA y tal y íbamos bien y aún así hemos perdido llegué a matarnos a los dos en algún momento en algún punto ahí cuando me he muerto yo y tú estabas uno de vida chelaine me mata ahí y hemos perdido y nos estabais presionando chelaine me ha matado ahí os lo digo para que quede claro que parece que están muy en desventaja los cinco pero de todas formas sí, esta comb era absurda chelaine me ha matado 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 Gracias por ver el video.